muy buenas amigos bienvenidos a otro videito de buscando y encontrando cochecitos destrozados y nos venimos al distrito 4 distrito 4 que no habíamos encontrado ninguno y según nos dice el juego pues tenemos dos coches abandonados pero vamos a encontrar el primero vale nos venimos al taller de pork fulam no sé si no se llama más más chino supongo distrito 4 primer cochecito vale en este distrito ya hay un par de vídeos que he comentado que me está me está quitando cosas este concesionario está encendido porque lo he buscado esta mañana está jugando un rato con braster y lo he localizado o sea lo he localizado lo he visitado de nuevo porque estábamos viendo cochecitos y cosas y esta señora que está visitada porque está clarísimo que está visitada porque las carreteras están recorridas y sin embargo la ocasión a melada como no visitada cuando pasa por ahí sin embargo en este distrito que está respetando este taller este taller si me lo respeta el resto me lo va quitando cada vez que entró al juego no nos importa porque precisamente el coche número uno de este distrito está muy cerquita aquí está si no me equivoco por esta zona si no me equivoco como no nos deja marcar esa zona y por aquí no tiene buen acceso de la parte aquí estamos más cerca pues nosotros vamos a venirnos aquí a ese punto y el primer caminito que nos podamos meter para la playa nos metemos y enseguida vamos a encontrar el coche vale vamos allá llevamos un coche preparado para la ocasión para pisar arena tierra agua o lo que haga falta vale nos vamos a meter por aquí y nos metemos por aquí los todoterrenos van muy bien mucho mejor que el resto del coche fuera de pista dentro de poco os voy a subir un vídeo que ya empieza a pitar el radar os voy a subir un un vídeo de los coches meta por categoría esto estaba aquí para adelante si no me equivoco estaba aquí detrás de ahí está chicos fantástico fantástico otro todoterreno que este sería el octavo ya llevamos 7 como pone ahí sería el octavo de 14 ya estamos más cerquita del final más cerquita del final bueno igual te puedes venir mirar ahí fíjate que conforme te vas acercando este caminito no nos salía en el mapa y ahora sale fijaos que moría aquí y sin embargo ahora sale el caminito es porque seguramente también cuente como caminos visitados en el porcentaje que nos van dando mucho mucha experiencia mucha reputación ahora ponemos el mapa de nuevo vamos a recoger el coche previa foto previa foto fantástica de miniatura más bajito más así y fotito al canto otro coche citó otro coche citó ahora si lo recogemos que no se nos olvide que la mitad de las veces se nos olvida y ahora ya ponemos para que toriente muy bien ponemos el mapa recordad distrito 4 poco fulam taller nos venimos por el taller por esta por esta por esta carreterita nos vemos por el caminito orilla de la playa y a llegar hasta el sitio fácil 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 vamos a recoger este este premio radian porque está muy cerca está muy cerca y da pena dejárselo a él aparte fijaos que es bonito el juego es bonito el juego es muy bonito es curioso está mirando para arriba como han pintado o sea como esta metida la autovía los pilares de la autovía en la roca está muy bien vale esto estará muy cerca a mí está ahí delante pues lo recogemos y son 12.000 créditos que nos llevamos al bolsillo solar coin 12.000 solar coin a saldrá ahora arriba exacto ahí está 12.000 hemos llegado a los dos millones hemos llegado a los dos millones chicos y por aquí la verdad que es muy bonito es muy bonito tiene algún fallito tiene alguna cosa pero de momento están mejorando muchísimo el funcionamiento del juego hoy hecho un directo con braster esta mañana y hemos podido correr juntos un montón de carreras un montón un montón nos hemos visto en el juego nos veíamos bien nos veíamos dentro de del hotel o dentro de una tienda podíamos podías verte y ha ido bastante bastante bien hay alguna carrera que está todavía un poco sin resolver pero vale bueno chicos pues hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que estéis siguiendo la saga como el resto de vídeos que estoy subiendo de este juego que como sabéis sale en dos días salen dos días adiós gracias por estar ahí nos vemos en el próximo luego